Así es, y ahí estamos viendo en pantalla esta exposición fabulosa que se llevó a cabo el fin de semana con 19 alumnos en una escuela de artes donde participaron en esta expo colectiva. ¿Quién es el que anda ahí? ¿Es Cricri? Así se llamaba. Es Cricri, el gran grillito cantor. La expo. Sí, la verdad que muy bonita. Sabemos que también en diferentes lugares hay museos, mucha gente que sigue a través de tantas generaciones. A este grillito cantor, a este ilustre, pues ahora sí que creador de contenido para todos los niños y de verdad que nos encanta todo lo que Cricri dejó en nuestras infancias plasmado. La verdad que tantas y tantas canciones que hemos escuchado a través de tantas generaciones, Julio. Fíjate que esta expo se fue llevada a cabo por la maestra Flor Tronco y el maestro Juan Andrés a lo largo de una semana. Bueno, el taller fue intensivo para crear obras, pinturas basadas en los personajes creados por Francisco Gabilondo Soler, basándose evidentemente en la música, descubriendo estos nuevos personajes a través de las historias. Y podemos por ahí, a ver, ¿qué canciones identificas, Cristi? Por ahí de las imágenes que estamos viendo. Ay, pues mira, obviamente el grillito cantor, caminito de la escuela, el ratón vaquero, la muñeca, viste fea, no tantas y tantas canciones, de verdad que el chorrito, el chorrito. ¿Qué es ese agrandote? ¿Ese es ese chiquito? ¿Ese es ese chiquito? ¿Cómo de que no? La patita. Ay, no, de verdad que yo siempre antes de salir de casa para ir a la escuela nos ponían música de Cricri. Ay, no, de verdad que yo siempre antes de salir de casa.